Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes del canal 5, el canal comunitario intercultural de Huracán y también a toda la gente que nos sintoniza a través del canal de YouTube de la Universidad Huracán Nicaragua. Gracias por su fiel sintonía. Estamos en una edición más de Huracán al Día TV con muchísima información de todo el quehacer institucional. Recuerden que en este 2019 cumplimos 25 años de formación académica creando profesionales comprometidos con la autonomía regional y con el fortalecimiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizo de la costa caribe, de Nicaragua y de América Latina. Comencemos con las informaciones. Desde el recinto Huracán Bluefield, la comunicadora Katie Penn nos informa sobre el proceso de matrícula de este año lectivo 2019. Veamos. El segundo semestre del año lectivo 2019 inició a partir del 15 de julio. Es por eso que la maestra Heidi Guillén nos informa de cómo estuvo el proceso de matrícula de este. Nuestro proceso de matrícula estuvo muy bueno. El 100% de nuestros estudiantes que se encuentran en las aulas de clase, en las diferentes carreras, lograron hacer su matrícula en el tiempo establecido. Nosotros hemos dado inicio a este segundo semestre con mucho éxito. Nuestros estudiantes dispuestos a continuar con sus carreras. Nuestros docentes siempre con esa iniciativa de continuar el proceso de enseñanza. La maestra también nos informó sobre el inicio de los exámenes y la finalización de este segundo semestre 2019. Iniciaríamos nuestros primeros parciales la segunda semana de septiembre, es decir, la semana del 13 de septiembre. Finalizamos este segundo semestre académico en noviembre y de igual manera, a finales de noviembre estaríamos haciendo el segundo examen parcial. Para nosotros como Universidad de Huracán es importante continuar con estos procesos de fortalecimiento y por lo tanto invitamos a aquellos bachilleros, finalistas, que vengan y que se inscriban en nuestras carreras que ofrece Huracán Recinto Bluefield, tu universidad comunitaria intercultural. Para Huracán al Día te informó Katie Bent. En el marco de la celebración de los 25 aniversarios de la Huracán, el pasado sábado 17 de agosto se hizo el lanzamiento oficial de los 25 años de esta universidad. Además, esta actividad se hizo en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a ver la siguiente nota. Nosotros hablamos del 25 aniversario de Huracán. Es el momento oportuno para que nosotros pudiéramos evaluar el trabajo que hemos hecho hasta el momento. Quiero decirle que el mayor impacto que hemos tenido nosotros como universidad, como Huracán, es haber entregado aproximadamente 2.000 profesionales a la autonomía regional. Son 2.000 profesionales que ya están desenvolviéndose en cada una de las áreas de trabajo y que tienen que ver con la administración de nuestros recursos sociales, pero también con nuestros recursos naturales que disponemos. Ese es uno de los mayores impactos y que ha dado a fortalecer la capacidad y el desarrollo de los pueblos indígenas, pero también el proyecto de desarrollo autonómico con el cual llevamos nosotros. Quiero también decirle que hoy estamos celebrando también el día, creo que el 9 de agosto, ya pasó, pero hoy estamos celebrando también el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hay que recordar que en el mundo hay aproximadamente 360 millones de indígenas, pero no es solo que hay 360 millones de indígenas, sino que existen los indígenas, hacen un gran aporte a la humanidad en el tema cultural, en el tema de desarrollo de la familia, en el tema del cuidado del medio ambiente, en el tema de la protección del medio ambiente y de todos los ecosistemas. Sin embargo, todo el trabajo oportuno que hacen los pueblos indígenas no está siendo reconocido debidamente. Y como tal, los pueblos indígenas están sufriendo de discriminación y de desprecio ante toda la sociedad mundial. Huracán comenzó y abrió sus puertas a formar mujeres y hombres en 1995. ¿Quiénes fueron los primeros estudiantes de Huracán? Bueno, rescatamos a los docentes que comenzaron su formación en los años 70 y en los años 80, y parte también en los 90, cuando no pudieron culminar. Y todos con esfuerzo de universidades nacionales que no concluyeron. Y esto llevó entonces que fueran nuestros primeros alumnos, y también estaba nuestra rectora actual, estudiando su licenciatura en enfermería, porque la mayoría de los profesionales de esa época o tenían un técnico profesional, o eran únicamente bachilleros, pero con muy buena formación. Y empezamos a partir de enero del 95 a formar a los primeros talentos humanos. ¿Cuánto creen que era la edad promedio de esos estudiantes? Nuestros primeros estudiantes eran personas adultas, que trabajaban. Promedio de 38 años era el estudiante. Hoy, ¿cuál es el estudiante promedio de la edad promedio de nuestros estudiantes? 16, 17 años, que están ingresando a las aulas de clases. Porque ya tenemos la oportunidad de tener la universidad en nuestra casa, vinculada a nuestro territorio. Es muy emotivo, por cierto, e inclusive creo que los estudiantes, los que no conocí, conocieron un poco. Para mí es muy importante tocar estos temas, porque aquí me da la oportunidad de regañar un poco, recordar un poco, hablar un poco sobre la situación que se vive en las lenguas. Hay que recordar que el problema de la lingüística en nuestra costa atlántica es bastante fuerte desde hace más o menos 20 años que viene y cayendo más. Sin embargo, como dijo el profesor Manto, se mantiene y ese que se mantiene, tenemos que rescatar la mayor parte para que sí podamos tener, tal vez no con la pureza, sino lo más aproximado a la pureza. Porque esto es importante para nuestra futura generación. Huracán ha sido nuestro valor importante, porque sin huracán no hubiéramos estado hablando como estamos haciendo aquí. Porque las autoridades educativas, tampoco el gobierno regional, el consejo regional no se han preguntado sobre nuestra situación. A ellos no les interesa en este huracán, que se ha perfilado por este camino. Gracias por eso, que estamos con los estudiantes en todas partes. La gente habla, porque nos ha ayudado a mantener nuestra identidad. Desde el área de tecnología educativa en el recinto Huracán Bilbui, preparan a dos clubes que fueron los seleccionados para ir a la competencia nacional de robótica educativa. Vamos a ver lo que nos dijo la profesora Olga María Chou. Apoyando a los muchachos que van a ir a competir a la Olimpiada Nacional de Robótica, ahorita nosotros estamos trabajando, ya llevamos prácticamente tres semanas, trabajando en la preparación de los clubes que van a asistir a esta competencia. En esta semana nosotros estamos dedicándonos únicamente a los clubes que fueron seleccionados para prepararse en la competencia y para la competencia. Entonces nosotros como universidad nos estamos proyectando, precisamente ya desde el año pasado, en preparar a los muchachos con la robótica para que ellos de alguna manera puedan utilizar la robótica para resolver problemas reales. Pero también que esto les ayude a ellos a aprender un poco de análisis, de lógica, a utilizar y poder utilizar en conjunto estas dos combinaciones, tanto análisis como lógica para poder resolver estos problemas. Entonces la robótica que los chicos aprenden a aprender son básicamente legos, o son equipos legos donde ellos arman, pero también ellos programan lo que el robot necesita que haga. Entonces ellos allí al programar y decirle al robot qué necesita que hagan, ellos están utilizando su análisis, la lógica, pero también este análisis y esta lógica está en aras de resolver algún problema real. Bueno, el proyecto se ha llevado a cabo desde el año pasado. De hecho nosotros fuimos capacitados por, varios docentes fuimos capacitados por un personal de Comtex y nos proporcionaron algunos kits para que nosotros pudiéramos trabajar con estudiantes. Entonces esto fue desde el año pasado y el año pasado incluso se llevaron a competir cuatro clubes que se prepararon también el año pasado para ellos. Y estamos este año, también estamos preparándonos en aras a la competencia nacional de este año, precisamente que va a ser el 7 de septiembre, ya prácticamente dentro de dos semanas. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros la selección de los clubes? Bueno, en este caso, como nosotros no podemos llevar a todos los clubes que tenemos conformados, hacemos la selección, por ejemplo, con algunos criterios como puntualidad, participación, integración, cooperación, colaboración entre equipos. Entonces, aquella consistencia de estar ahí queriendo aprender, pero también que el estudiante demuestre que realmente ha aprendido algo, que él pueda resolverse ciertos retos, porque en las capacitaciones a ellos se les dan ciertos retos que deben de cumplir, como por ejemplo, que el robot siga un laberinto o que el robot detecte un objeto y una vez que el objeto se mueva, siga el objeto. Entonces, retos como esos, por ejemplo, que pueda mover un objeto y acomodarlo encima de X o Y color. Entonces, dependiendo del estudiante, que nosotros le vamos viendo como aquella integración, como aquello que sí estoy aplicando aquello que aprendí en el taller, entonces se hacen esas selecciones en el caso de los estudiantes. No importa, como club de huracán, no importa la edad, ni el año, ni la carrera. Es más, nosotros quisiéramos que se integraran estudiantes de otras carreras también. Ahora, para la competencia nacional sí se establecen edades. Entonces, cuando la universidad va a participar, se hace en selección de los estudiantes con respecto a la edad. Desde el Centro de Innovación Comunitario Intercultural SLILMA se realizó una charla informativa sobre la participación en el Hackathon Nicaragua 2019, que se realizará los días 9 y 10 de noviembre. Vamos a ver lo que nos dijeron los participantes. Esto es una fecha muy importante para el Centro de Innovación Comunitario Intercultural SLILMA, porque el día de hoy tenemos la visita de la iniciativa del gobierno nacional, que es el Hackathon. Esta iniciativa está siendo coordinada por una red en la cual forman parte las universidades del CNU, el MINET, el INATEC, la Red de Comunicadores y el Canal 6. Y a partir de ahí, entonces, nosotros como parte del Consejo Nacional de Universidades, Huracán se dice presente en la promoción del Hackathon. Entonces, por esta iniciativa, nosotros nos sentimos muy felices porque se realizó en el Centro de Innovación, en el cual nosotros también estamos tratando de promover las actividades que realizamos en el Centro de Innovación. Y estas actividades las realizamos principalmente con los jóvenes estudiantes. Bueno, esta es la primera vez que nosotros, como Hackathon Nicaragua, la plataforma de innovación tecnológica, hace una gira para trabajar por los puntos más representativos del país. Hemos decidido también venir a la costa caribe nicaragüense. En primer lugar, porque hemos tenido equipos en el Hackathon de las tradiciones pasadas, que han sido bastante buenos, que han propuesto ideas muy interesantes. Y creemos en el potencial de la juventud nicaragüense de la costa caribe, de apropiación en los temas de innovación tecnológica. También tenemos la colaboración del Centro de Innovación que tenemos acá en el Huracán, que además es muy importante, explotar estos espacios, hacer reconocimiento de toda la población, de lugares donde se puede hacer innovación tecnológica, lugares donde se puede hacer innovación de todo tipo, emprendimiento, crear mentes brillantes para la construcción y el desarrollo del país de manera económica y social. Y poder además tener otra información, de oportunidades, de emprendimiento, son palabras nuevas que uno tiene que acostumbrarse. De alguna manera tiene que ver mucho con la sociedad como estamos construyendo, y que tiene que entrar una interrelación con la coerción, para poder hacer el emprendimiento, grupos de personas que traten de cambiar el país, a crear una nueva sociedad. Y cada uno de los jóvenes son parte de la sociedad y tienen un espacio, pero ese espacio lo tienen que construir ellos, tienen que encontrar ellos. Y aquí este espacio de Lima es el lugar donde pueden servirles como una herramienta para encontrarse, para saber qué les gusta, qué cosas pueden hacer, qué no pueden hacer, y además aprender a vencer las debilidades o las limitaciones que tienen. En el recinto Huracán Bilgui se realiza el tercer encuentro de la maestría en Antropología Social, donde reciben el módulo Paradigma de una investigación cualitativa facilitado por el doctor Enrique Cordón, vicerector de este recinto. Desde el pasado lunes 19 al 24 de agosto, se llevó a cabo el tercer encuentro presencial de la maestría en Antropología Social, en el recinto Huracán Bilgui, donde el doctor Enrique Cordón es el facilitador de este nuevo módulo. Existe la participación de 20 estudiantes y el día de hoy estamos aperturando el segundo semestre con el módulo que tiene que ver con paradigmas de la investigación cualitativa. Tiene que ver con cómo vamos a diseñar un proceso de investigación con un enfoque cualitativo. Y en este sentido, también el aspecto intercultural, el aspecto metodológico, tiene que ver con cómo integramos el enfoque de todas las investigaciones endógenas que nosotros estamos desarrollando con los pueblos indígenas también. Entonces, en el transcurso de la semana, que es de aproximadamente 80 horas, vamos a estar desarrollando todos estos temas que tienen que ver con la formulación y el desarrollo de un proceso de investigación con un enfoque cualitativo. El proceso de selección de los estudiantes dio inicio, digamos, con la invitación abierta a toda la población del municipio de Puerto Cabeza, pero también se hizo la invitación a todos los territorios indígenas también para que pudieran participar, porque el enfoque, la maestría y la antropología social tiene su enfoque también en el desarrollo comunitario. Y en este sentido, pues, entonces se hizo la invitación abierta y hoy tenemos estos 20 estudiantes, pero gran parte de los estudiantes, la mayoría de ellos vienen de las comunidades indígenas y están profundizándose, digamos, en el tema de investigación cualitativa, y que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades indígenas. Gran parte de los temas, perfiles de investigación que se han identificado tienen que ver, digamos, con el desarrollo y las acciones y actividades que se están implementando en las comunidades indígenas y en los pueblos donde ellos habitan. De hecho, hay uno de ellos que está planteando un tema que tiene que ver con el plan de desarrollo integral, intercultural, de uno, los territorios indígenas, pero también el enfoque, digamos, comunitario dentro de los territorios también está dentro del perfil de investigación. Es un tema, digamos, relevante y que nosotros pensamos que lo vamos a acompañar durante todo el proceso porque es una política de desarrollo para la comunidad y para el territorio indígena también. El fin de esta maestría, digamos, es crear las bases, digamos, el potencial, el recurso humano que tengamos nosotros para poder guiar los procesos de desarrollo de los territorios y de las comunidades indígenas. Entonces, hay que formar al personal, hay que tener el potencial humano necesario para poder guiar todos estos procesos. Significa que en la maestría ellos están profundizando en el tema de desarrollo, en el tema de la interculturalidad, en el tema del desarrollo con identidad, el desarrollo de género también. Entonces, ellos están profundizando en este tema de tal manera que pudiéramos como tener una mejor visión, una mejor explicación de los procesos que se dan en las comunidades y en los territorios y de esta manera poder implementar mejores políticas de desarrollo, así también normativas internas en las comunidades que guían los procesos para el desarrollo comunitario. El pasado 20 de agosto se realizó el lanzamiento oficial de la segunda temporada de emprendimiento y la tercera temporada de innovación abierta desde el Centro de Innovación Comunitario Intercultural SLILMA, donde participan estudiantes de la Huracán y Pico Bonanza y Puerto Cabezas. El pasado martes 20 de agosto se dio por inaugurada la segunda temporada de emprendimiento y la tercera temporada de innovación abierta en el Centro de Innovación Comunitario Intercultural SLILMA, con el propósito de crear redes formadoras de emprendimiento, innovadoras y desarrolladoras de potenciales creativos. Nosotros estamos desarrollando la segunda temporada de emprendimiento en el Centro de Innovación. En esta segunda temporada de emprendimiento estamos apoyando a los jóvenes a que desarrollen sus ideas de emprendimiento. Es decir, si ustedes jóvenes tienen una idea de emprendimiento, pueden acercarse a la universidad, plantear su idea y nosotros les buscamos el financiamiento. Eso significa que ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar ese emprendimiento, de llevar a cabo esa idea de emprender y eso es lo que estamos buscando. Pero además tenemos la tercera temporada de innovación. El mes pasado tuvimos el cierre de la segunda temporada y estamos abriendo este 20 de agosto, hoy a las 6 de la tarde, la tercera temporada. En esta tercera temporada participan 6 retos que están siendo planteados desde la Secretaría de Educación del Gobierno Regional, la Organización de CIEGO de Nicaragua, pero además el Instituto de Medicina Tradicional está tratando de buscarle soluciones desde las comunidades al problema de la malaria. Entonces los chavalos también van a tener la oportunidad de trabajar en este tipo de temas, haciendo uso principalmente de las herramientas tecnológicas. Sí, tenemos a cuatro estudiantes por cada uno de los retos y lo principal es que estos grupos son grupos multidisciplinarios. Entonces no solamente son de una sola carrera, sino varias carreras se juntan y son las ideas de los jóvenes las que surgen a partir de ahí. Son distintos conocimientos y lo más importante es que no sabemos con qué soluciones ellos van a salir. Y esa es la riqueza que nos da la temporada de innovación, de que todos parten de los distintos conocimientos que ellos tienen y a partir de ahí surgen las ideas. Son seis retos que estamos planteando en la tercera temporada. Por su parte, el director de la Bicubonanza manifestó sentirse feliz porque se les están enseñando al estudiantado un nuevo mundo lleno de retos. Feliz porque estamos dando a nuestro estudiantil una oportunidad de incursionar en este mundo de retos y considero que con esta oportunidad se les está dotando de herramientas que son necesarias para su desarrollo profesional. Entonces, la verdad es que para la Bicubonanza es un honor estar aquí en este centro de innovación y no puedo describirlo de otra manera. Estamos felices de estar aquí y vamos a dar todo por el todo. Aprender. Aprender debe ser la principal expectativa de esto. Adquirir todos los conocimientos que podamos aportar. Por supuesto que también aportar. Y por supuesto, lograr darle a nuestro socio una respuesta clara, una respuesta concreta y una respuesta que sea realizable para sus problemáticas que nos va a plantear. Vico y Huracán son universidades hermanas. Nacimos básicamente en la misma década, en el mismo quinquenio, ¿verdad? Pero aparte de eso, para nosotros siempre hemos trabajado de la mano con Huracán, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Somos universidades que nos complementamos una con la palabra. Hay ejemplos claros, ejemplos vivos. Por ejemplo, hay carreras que Huracán no las da. Nosotros sí. Hay carreras que la Vico no las da porque las da Huracán. Entonces, el trabajo de nosotros en equipo es un conjunto. Y podríamos decir que hoy estamos reafirmando nada más en esta asociación que estamos haciendo para que los estudiantes de Vico puedan participar en este proceso de innovación, ¿verdad? O sea, aquí ya se ha dejado claramente establecido. No nos tratan como estudiantes diferentes. No me tratan a mí, por ejemplo, como el director de la Vico. Sino que aquí todos somos una familia, ¿verdad? Y nos identificamos como ser universidades comunitarias e interculturales. En las ediciones anteriores le hemos traído reportajes especiales de vivencias de personas que están en el recinto Pilwik. Bueno, esta edición tampoco es una excepción y esta vez le traemos toda la trayectoria académica, mejor dicho, de el maestro Yader Galo Sacasa. Él se trasladó hace 18 años del Caribe Sur de Nicaragua y ahora está bueno acá en Puerto Cabeza. Así que vamos a ver toda su historia a través de este reportaje especial. No estamos donde quisiéramos, pero tampoco estamos donde iniciamos. Mi nombre es Yader Galo Sacasa, soy originario de Cucrajil, de la etnia mestiza. Él es un joven proveniente del Caribe Sur de Nicaragua, hijo de la profesora Ivette Sacasa y Nelson Galo. Sus inicios en su formación educativa estuvieron llenos de tropiezos, muchas dificultades que con su anuente empeño de profesionalizarse ha logrado superarlos. Bueno, como te conté, nací en Cucrajil y estudié ahí hasta tercer año de secundaria. Cuarto y quinto año me trasladé a Bluefields, tuve la oportunidad de estudiar en el Cristóbal Colón. Ahí terminé el bachillerato y cuando nacés en Cucrajil hay dos cosas que puedes hacer. O cuando nacés en un pueblo donde la industria es el centro y el corazón del pueblo, o trabajas para la industria o sos profesor. Recuerdo que cuando salí del bachillerato estaba la oportunidad para estudiar en magisterio. Mi mamá fue maestra por 33 años, 30 años por ahí, a estudiar a la normal de Bluefields en magisterio. Y yo le dije de ninguna manera, yo profesor no quiero ser. Y la otra opción era trabajar en la empresa. No había muchos profesionales, un bachiller ya podía ocupar un cargo como de secretario, asistente, encargado de la bodega. Y entonces ya era un cargo que de una u otra manera en el pueblo tenía, digamos que un cierto estatus. Porque lo otro era ser obrero, ¿no? Por supuesto que ingeniero en ese tiempo no había. Fui a hacer una entrevista porque la empresa en ese tiempo, la empresa palma africana, ofrecía de que la oportunidad de seguir estudiando y siendo hijo de una profesora, mi papá trabajaba en el ingenio azucarero. No había como muchas posibilidades para seguir los estudios universitarios, ¿no? Luego de haber intentado irse a Cuba por medio de una beca, Galo al no ser seleccionado decidió estudiar ingeniería agroforestal en Huracán, recinto Bluefields. Desde muy pequeño su decisión fue el ser un ingeniero, a como dice Yader, ingeniero en lo que sea. Tuve una tía, la tía Silvia, y me dijo, no, bueno, si no van a venir la beca ahora, pues yo pienso que debería de entrar a la universidad para mientras. Y para mientras entré a Huracán hace 18 años. Y aquí es una cosa interesante, siempre cuento esto y la gente lo toma como broma, pero de verdad. A mí me llamaba mucho la atención informática y sociología, pero en mi concepción machista de aquellos entonces, yo no, oh, sociología es para mujeres, no, no opté por sociología y informática era solo técnico, ¿no? Y yo lo que quería hacer era ingeniero. Por problemas económicos y de estadía en Bluefields, sus padres decidieron enviarlo a terminar sus estudios a Huracán, recinto Bilgui. Buscar cómo quedarme internado en Bluefields. Y estando en eso, en un diciembre llamó una tía, otra de mis tías, que en realidad son mis mamás, tengo tres mamás. Fue la tía Yamilet y dijo, bueno, ¿por qué no lo mandas para acá a Puerto Cabeza? Si yo tengo, aquí también están ofreciendo la carrera de ingeniería al forestal y averiguó ella y todo eso. Y me preguntaron a mí, ¿quieres ir a Puerto Cabeza? Cuando viví en el sur y no ha salido mucho, pucha, y que a Puerto Cabeza lo ves allá en la puntita del mar, en el norte, y voy a decir, ya está lejos. Y joven, ya voy a venir a conocer. Así me vine a Puerto Cabeza, me vine a estudiar. Me vine a vivir con mi tía Yamilet, y Yamilet me ayudó a venir. Entonces yo vine, me integré en segundo año de ingeniería al forestal acá en Puerto Cabeza. Para Yader, el ser parte de Huracán ha sido una bendición, ha logrado prepararse, ha sido beneficiado con una maestría. Es el coordinador del área de evaluación y acreditación, y actualmente es uno de los integrantes del doctorado en estudios interculturales de Huracán. Huracán, como te digo, entré por no dejar y tengo ya 18, 16 años de estar en Huracán. Yo entré, bueno, terminé la ingeniería agroforestal como en el 2006, por ahí, y al año siguiente, quizás años antes, yo estuve trabajando como estudiante ayudante, le llamábamos en ese tiempo. Yo fui becado toda la carrera, y como becado entonces teníamos que dar cierto servicio, me llamaron para iniciar como profesor horario. Si yo termino la carrera en el 2006, en el 2007, yo estoy como docente horario, impartiendo una de las asignaturas. Ah, está como en noviembre, por ahí, ya me contratan de tiempo completo, y precisamente comienzo a trabajar con la profesora Liliet Mena, en el área de investigación y posgrado, se llama en ese momento. Como en el 2009, por ahí, se ofrece una maestría, maestría en desarrollo con identidad. Sí, yo estuve interino como por un año, año y medio, en el área de autoevaluación, y así me quedé en autoevaluación hasta ahora. Ahora estamos en el área de evaluación y acreditación. Ahora estamos estudiando el doctorado. Estamos estudiando el doctorado de estudios interculturales, esto también creo que tiene que ver con las oportunidades que da Huracán. La Huracán siempre está preocupada por formar a su personal, y aunque en este primer doctorado solo podemos entrar, somos 18, incluyendo a 4 extranjeros, pues entenderás que los cupos fueron limitados, ¿no? ¿Qué te digo? El doctorado, pues, hay mucha expectativa sobre nosotros, estamos, al menos yo estoy feliz de poder estar participando, porque como universidad comunitaria intercultural, nosotros tenemos que ir abordando este tipo de temas. Y Huracán se ha caracterizado por formar sus cuadros en lo que va dialogando. Nosotros pudimos ir a hacer un doctorado a la CLAPSO, a otras universidades, pero Huracán decidió hacerlo ella misma. Entonces también es un reto doble, ¿no? Huracán formando a su personal. De esta manera hemos llegado a la parte final de la revista Huracán al Día TV. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Huracán Guaspán todos los sábados a las 10 de la mañana, y también por vernos a través del Canal 5 Comunitario Intercultural y el canal de YouTube Huracán Nicaragua. Sé que ustedes están ahí pendiente de esta nueva edición, así que muchísimas gracias por sintonizarnos, por vernos. Gracias por estar con nosotros también. Les recuerdo que si no se han suscrito en el canal, pues, toquenle ahí a la campanita para que ustedes formen parte de este gran club. Además, pueden recibir notificaciones cuando se suban videos nuevos. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Gracias por vernos todos los sábados. Además, les recuerdo que en este año 2019 cumplimos 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina. Y, bueno, seguimos formando profesionales comprometidos con todos los territorios indígenas, afrodescendientes y mestizos de nuestra costa Caribe. Mil gracias por su sintonía, por vernos todos los sábados. Sería hasta la próxima edición.